Puedo volaaaaaaaaaaaarrr ¿Qué cojones le pasa a ese hombre? A ver, tienes que abrir la puerta, si no nos salimos de aquí, si no nos salimos de aquí, mierda de puerta, joder, alejaos, alejate, alejate, que te alejes, alejate, 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 os he dicho que os alejéis, no se abre la merda, hola que tal, Dame un poco, por favor, hace una semana que no fumo nada, de acuerdo, podemos debatiar, pero ya sabes lo que dice, sabes que en esta vida no hay nada crisis, si yo te doy algo a ti, tú quieres quedarme algo a cambio. ¿Están traficando? Con dracas, con dracas, estáis traficando con dracas, con tantas dracas, nos venís de Manhattan, llega a Manhattan, no puedo llegar a Manhattan si no me quieren dejar llegar a Manhattan, joder, que hermoso, ahora puedo entrar yo solo. ¡Ah, tú eres el que vendes armas! Estoy pobrecísimo, chaval, pobrecísimo, pobrecísimo, chaval, tengo una mierda. ¡Mira, mira! Me llaman pobre encima. ¡Guau, cuántos cadáveres, parecen una fiesta de cumpleaños! ¡Pense que erais buenos! ¡Pense que erais puto buenos! ¡Mira, mira, mira! ¡Que no se encuentra bien! ¡Que no se encuentra bien! ¡Que no se encuentra bien! ¡Soy un maldito héroe! O sea, lo había oído por aquí, ¿vale? Dejadme en paz. Ahora para la gente. Bueno, no la veo. Sé que están ahí. Soy el peor de mi casa, tío. Espera, te preocupes. Está poniendo minísimo, chaval. Minísimo de campo. Finísimo de campo frío, mambo. ¡Muera! Están poniendo finísimo, hostia. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Me ponen finísimo, me ponen finísimo. Finísimo de campo frío, chaval. Finísimo de campo frío. Minísimo de campo frío, chaval. He salido en Narnia. He salido en Narnia. Dos, tres. ¿De coño me están disparando? Tome por culer. ¡Ah! De la onda vida. ¡Muy peligro! ¡Fuerzas enemigas atacándose! ¡Muy bien como ranas! ¡Diga, madre de la vida! se lo han comido con quesito y la vaca que ríe señores se acaba de acabar payaso aquí estaba gracias ¿qué es esto? ¿qué es esto? activar eco aquí vienes intenta hacer que te dure ¿en serio? ¿a esta gente con metralletas les ha ganado gente con putasillas? eso me estás comentando putasillas putasillas joder me alegro de que hayáis venido por su suerte si las he pensado a veces intentéis atacar a otra patrulla de la JTF alerta accediendo a los canales del marido de la JTF mirad cuáles veces os informamos que se acercan a la gente desde el video a vuestra posición ya era hora de desmaldar a esta ayuda que venga la hora, amigo ¿ya es? no, estoy yo solo necesitamos ayuda de las calcaderas ¡vamos, vamos, vamos! ¡vamos, vamos! ¡Madre mía, se que me pone finísimo, joder! así no se puede ¡Madre mía, me han puesto finísimo! no, lo siguiente, mira, mira, mira me siguen apuntando pero cargároslo ya, joder cargároslo ya, joder ¡me cago en la puta! bueno, pues ya terminamos la partida con el joven Mike por aquí y pues, pues eso espero que os haya gustado el video y si queréis más de Division pues un like, comentario no... tío chay 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 Gracias.